Uff, espérate, 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 espérate que esto es cine ¡Cámbiala! ¡Cámbiala! ¡Hola! ¡Y yo me acabo de estafar! ¡Me he gastado 5.500! ¡Y yo me acabo de estafar! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué estafa, cabrón! ¡Mira la mierda que estoy jugando, tío! ¿Esto qué es? ¡No, no, 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 no! ¡Me niego, tío, me niego! De verdad, me acaban de estafar, loco ¿Qué es esto, guillo? ¿Qué es esto? ¡Qué asco! ¿Alguien sabe qué es esto? ¡Que despidan al de Jaires! Si no, le doy al grande, tío, de coña Nah, me niego, me niego, me niego, me niego Me acaban de estafar, picha Un Tana 2, no se ve ni contra lo que estabas jugando, tío ¿Qué lleva? ¡Horrífic! ¡Horrífic contra un Kulkan! ¡Horrífic contra un Kulkan! ¡Horrífic contra un Kulkan! Un día chungo, ¿eh? ¡Y no se come el...! ¡No se la ha comido, cabrón! ¡Oh! ¡They are fighting back! Bueno, vámonos Había full bankroft Si hubiese dado otra skin se lo comía, por sure Me he gastado 5.500 napos en pillarme la puta skin OG Y me han estafado en la cara ellos Pero estafado, me han metido un Hazard, Madrid, Coutinho, Barça Bueno, Dembélé, Barça, Griezmann, Barça Mala comparativa, mala comparativa Es que me deprimo, me deprimo ¡Vaya estafa ellos! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Joder! ¡Joder! A ver si me llevo esta aunque sea rapidito Necesito empezar ya ese ataque en Pigwap, ¿eh? Enzo, Chelsea, tíos Mudrik, Chelsea Bueno, es que el Chelsea es peor que el base A ver, yo creo que ganaremos, ¿no? Muitro ¡Ah! es que no puedo, no, es imposible dar una ulti con esto que pensaba que no se lo comía, te lo juro, te juro que pensaba que no se lo iba a comer es imposible dar una ulti con esto, es injugable esta king, lo siento a toda mi gente youtuber es más, espero perder este game para que no lo tengáis que ver y os ahorro un puto sufrimiento, pero bueno como no creo que gane ninguna otra partida con un Kukulka en ataque pit me voy a quedar esto y ya todo por culo, si gano, si no, no bueno, a ver, si la partida es interesante, si, pero normalmente cuando pierdo, pierdo de paliza o pierdo porque no para de trollear así que en ningún caso es interesante, a no ser que sea contra warch a ver si el esfuerzo lo horrifico o algo cabrón, me ha sido bien bueno oh no, que daño vaya mira este daño, papá no se ni como le he dado, no se donde va este uno, es imposible es imposible ello no veo no veo, no veo, no veo, no veo pero bueno, me llevo la kill es lo que importa quiero esto, la verdad no tengo más nada, tío para absolutamente nada, eh uy, 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 uy que poco le quito le ganaré a él que hace, por no comerse un tornado, se ha pirado pero este tío es un beta, y encima se la come igual oye, 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 no quito nada como se notaba el rey, cabrón nada, literalmente no sé dónde se tira, eh se la come, tío como pelo, eh, señores no tengo ganas para nada, pero bueno va a tirarme ulti este no pues ahí va a ultiar bueno es que hasta que no pillemos los el el tema ese de los básicos y demás voy a voy a estar siempre sin manada, tío es decir, clopear me da MP5 aunque sea los cojones hay algo hasta que pique me da MP5 creo que ya tuvimos esta tesitura, ¿no? en algún otro momento el griffith, maybe eh, 15, bueno le gano, eh le gano, le gano, le gano, le gano joder, ese tío es bueno aquí toca griffith, eh toca griffith vamos a gastar ulti aquí ah, pensé que le iba a tirar vale, robamos esto vamos a ver, rápido pillamos el kines voy a pillarme el griffith antes que otra cosa más que nada porque con cool casi uso bastante más manada, tío vale, el tema del 2, del 1 es imprescindible prácticamente así que luego nos hacemos demonic y luego de último nos hacemos una tóxica algo así, ¿sabes? algo loco, algo loco algo extravagante me lo boxeo me lo boxeo me lo boxeo fría, además un forge un forge se me ha llegado vamos a hacer esto rápido ya se va a moverme con ulti si hay falta pero esto me lo voy a llevar yo un serrate ya hay que tener el cuidadente toma hostia me ha en la boca no es bueno, tenemos full griffith ya el pago se podría hacer el fire ahora mismo pero vamos, tampoco me importa mucho que salga si quieres haga el fire no importa vamos a pillar esta vaina ya vamos a pillar el demonic después ah no necesito ciclopean ciclopean, ciclopean, ciclopean for sure, for sure, for sure se ha pillado blink también que yo se puede ser más beta por favor ay o sea te he blinqueado un cool con full attack en la cara y te vas corriendo no me jodas bueno no está mal este ataque es pymes aprende muy feliz ¿cómo se haga torre aquí? nada, igual vamos a hacer eso que es importante voy a ir a mi camps cofres que estaban aquí no me he fijado no nada atrás voy a ir a mi blue voy a pillarlo ciclopean en una wave for sure joder no doy nada vale me tengo que pillar for sure que me comitea con el blink y me muero rápido, 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 rápido hay que tener cuidado ahora joder ¿no lleva hidras? pensaba que llevaba el hidras tengo que ultrar el pavo aquí ah, si no tenía blink tío, antes vamos a forzarle que vaya izquierda ah, bueno si te la quieres comer que locura que locura que locura que locura que locura que puta locura tío no sé si hacerme un poli de ultimo porque no creo que necesite el demonic ¿no? pero es que necesito un poco más de ataque speed tío ah, bueno claro es que no llevo el no llevo la vaina esa del bancroft a ver ¿cuánto pillamos con eso? 2 con 2 vale, vale pues tú decías más a pillar poli la clave es pasar del 2 con ese aquí no hay que escapar de ti esto da asco tío es uno de mis mayores regrets en el maíz ¿qué pasa, crack? yo, warchi yo también con link afuera bien bueno la verdad que no sé supongo que le sale rentable porque se está salvando todo el rato pero me perturba mucho que no me yukee ni una ulti y me hace mucha gracia que no pare de intentar yukearme los los tornados cuando el tornado quito 40 ahí he muerto porque me ha dado una otra vez de todo pero bueno una lástima una lástima tengo full poli ahora no sé si me da tiempo a pillar el red pero bueno hay que hacer el fire for sure lo aseguramos rápido y fácil todavía puedo perder es más no sé si puedo ganar a partir de ahora me ha tenido que sacrificar el el fire un ratillo pero ese red era muy necesario que no tuviera él y tenerlo ya es que me quita mucho ¿eh? todavía no hombre no supongo que le puedo uy el ciclo lo pegan digo supongo que le puedo tirar esto sin el fire ¿no? bien 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 vamos a pillar el full beast ya vamos a pillar esto también y vamos al lío hay cosas raras en el salir low cool con ataque speed y encima con esta puta mierda aquí monchito es que está asco es feísimo pero es que incluso con la otra skin yo creo que sería peor todavía porque movería así los bracitos ¿sabes? en busca de ayuda más que de forma intimidante tío ¡cuch! bien 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 ganamos con cool cara que speed lo siento por haber tenido que esta skin de mierda tío pero bueno es lo que hay ha sido sin querer o sea el lobby me ha troleado señores todos la habéis visto yo esta mierda no la quería tocar bueno muy contento muy contento con el desempeño de este cool car la verdad bien fuerte bien fuerte bien fuerte subimos al latino 2 bien cositas 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 sonitas sonitas que a